Puedes llamarme cuando te sientas sola No estarás sola ya nunca, yo estaré contigo Todos nos necesitamos en cualquier momento Debes llamarme siempre si te sientes sola Puedes llamarme cuando te sientas sola No estarás sola ya nunca, yo estaré contigo Todos nos necesitamos en cualquier momento Debes llamarme siempre si te sientes sola Todos nos necesitamos en cualquier momento Debes llamarme siempre si te sientes sola La vida trae momentos para los encuentros Nosotros nos encontramos y si fue un gran momento Nuestra amistad es tan fuerte, es un monumento Debemos de cuidarlo, perderlo sería cruento Hay un momento para todo Hay un momento para la vida Hay un momento para el encuentro Hay un momento para lo que llevas dentro Un mundo que está loco nos llega ahora Pero lo venceremos con amor inmenso Las cosas que nos chocan nos fortalecen Y la razón y la lógica todo embellece Tenemos mucha suerte Tenemos mucha suerte pues nos amamos El amor vence a todo en cada instante El instante es difícil, muy peligroso El amor es más fuerte y más generoso El amor es más fuerte y más generoso Hay un momento para el encuentro Hay un momento para la vida Hay un momento para el encuentro Hay un momento para lo que llevas dentro Y si te encuentras sola Puedes llamarme Puedes llamarme